Vamos a iniciar la vivantía. Tengo programado algunas actividades para hacer hoy. La vivantía no va a ser para ejercicios hoy. Vamos a hacer una introducción de la materia y vamos a hacer una introducción del tema de neumática. Voy a mostrar una diapositiva y al finalizar quiero quedarme con algunos grupos de exposición porque entiendo que les va mal siempre, siempre les va mal a los primeros porque quizás no contentan a la INGE, quizás no muestran bien el tema, quizás no ponen muchas imágenes, quizás ponen mucha teoría y esto no les favorece. Así que qué pena por los que ya expusieron el estató. Voy a dar algunas recomendaciones para el grupo que va a exponer, para los cuatro grupos siguientes, digamos, que van a exponer. Al finalizar entonces, algunas cosas que dije. Recuerden, tarea es 40%, las tareas son solamente de lo que hacemos en clase. No voy a dar tarea adicional. Yo generalmente pido lo que hacemos aquí, lo subamos en un PDF o lo subamos en el documento del programa, si es el caso, a Classroom. Ya tenemos Classroom, le pasé al grupo. Los que no están, por favor agréguense a Classroom. Luego, la asistencia cuenta el 20% de la nota de garantía. También tenemos laboratorio. Este semestre sí o sí vamos a hacer laboratorio. Voy a programar el horario del laboratorio. Todavía no lo tengo fijado, pero no se preocupen que con tiempo les voy a avisar. Y voy a preguntar a todos para saber si pueden en X horario. Bueno, vamos a definirlo con ustedes, digamos. Que no se preocupen por eso. De momento no va a haber laboratorio. O sea, la otra semana todavía no. Yo les voy a avisar. Laboratorio entonces 40%, ¿ya? Eso es, entonces, respecto a lo que dije en la clase pasada. Quiero mencionar un poquito, quiero hablar un poquito de la introducción. Voy a mostrar una diapositiva de la materia y de nuestro tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Voy a grabar la diapositiva entonces. Cuando vamos a hacer la diapositiva presencial, voy a pedir que por favor alguno de los compañeros que está aquí me pueda ayudar en grabar la identidad presencial. Porque no lo voy a poder hacer, no es tan fácil como abrir el Zoom, porque vamos a estar en presencial. Para beneficio de ustedes mismos. Para que los ejercicios que se haga ahí lo puedan ver nuevamente. Voy a pasar el canal de YouTube que tenemos para la materia, para este semestre. Y ahí es donde más, se van a subir todas las clases. Dicho eso, y si ya todos pusieron sus nombres, voy a empezar con la diapositiva. Esta es la diapositiva de la materia. Vamos a hablar un poquito de lo que es nuestra materia este semestre. Controlo problemático. Una introducción, una breve introducción. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, se ve bien. Ya, entonces, a ver, les voy a pedir que por favor, si tienen dudas, si no se escucha bien, si está lento, me avisan para no hablar en vano y esperar un rato hasta que se destabilice el internet. Entonces, no tengan miedo de preguntarme, les voy a ayudar con eso. Disculpa, ¿la diapositiva la vas a sobrar claro? Voy a subir esta diapositiva y la siguiente también, para que ustedes se guíen y puedan hacer su exposición. Porque más o menos me parece que está bien la otra diapositiva, en función de eso, se pueden guiar para su exposición. Pero va a ser su vida. ¿Ya? ¿García Serrano? Ya. Está bien, gracias. Control automático, entonces, esta es nuestra materia. He escuchado mucho, mucho, mucho decir que control automático es complicado, que te vas a tirar, que la ingeniera te pone ejercicio complicado, que es harto y le tienen mucho miedo. Creo que tienen mala fama, que es fea. No, en realidad, creo que control automático es de la materia más bonita de la materia. Y creo que es jugar mucho más con propuestas, mucho más con tu imaginación. Y casi que se asemeja a un rompecabezas, podría decir, que me gusta decir eso. Porque tenés un dispositivo, tenés una válvula, tenés un cilindro, tenés tu alimentador, y sabés cómo funciona la válvula, sabés cómo funciona tu cilindro, y vas combinando eso para armar un circuito. En un enunciado te voy a decir que quiere cortar láminas de acero de tal medida que se haga, por favor, para mil unidades. Entonces vos tendrías que poner tu pulsador, tendrías que poner tu alimentador, tu unidad de mantenimiento, tu cilindro, pistón de simple o debo efecto, según sea el caso, y combinarlo. Y empezar a armar. Es bonito cuando conseguís hacer uno, y a través de un pulso, todo ese dispositivo que estaba ahí, que de manera independiente no hacen nada, pero al que vos combinás eso, vos unís todas las piezas, y empieza a funcionar solo. Y es como, vos hiciste eso, sin vos no hubiese funcionado eso. Así, con uno, con un circuito, y con muchos más circuitos. El control automático es incluso jugar con cada uno de los dispositivos para hacer algo. Y tiene muchísimas combinaciones, hay muchas maneras de hacer. O sea, tenemos que enfocarnos mucho más en cómo funciona uno de esos dispositivos para combinarlo con otro. Cómo funciona el otro para combinarlo con ese. Y así, de eso se trata. De imaginación y de proponer alguna manera de hacerlo, ¿no? Usas mucho más imaginación o visualización para llegar a lo que querés llegar, a lo que te dice el enunciado. Entonces, control automático dice aquí que es la ciencia de la retroalimentación. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con retroalimentación. Aquí hay una definición, es una estrategia, dice, que permite regular el comportamiento de variables del mundo real de acuerdo a un objetivo deseado. Permite regular. Ahorita vamos a entender lo que es lazo abierto y lazo cerrado, que tiene mucho que ver lo que es la retroalimentación. Otra definición, podríamos decir, que consiste en usar información de la variable que deseamos controlar y compararla con lo deseado para generar un error y, de acuerdo a este error, actuar sobre el sistema. Les voy a decir un ejemplo muy breve. Más adelante está el ejemplo. Mejor no me adelanto y les diré después. A esto refiere con retroalimentación. Vamos a tener, ubiquémonos de izquierda a derecha, en una línea, tenemos nuestra entrada, fíjense aquí, la entrada, tenemos el sistema, la entrada, ya vamos a ver en la definición, que hace referencia a qué variables, qué cosas estás teniendo inicialmente, entras al sistema y luego, como que tu producto final, la salida. Y tenés el sensor, el sensor que, a la salida, detecta tu producto. Y el sensor dice si este producto está conforme a lo que has pedido. Hablando de un producto, por ejemplo, de peso. Una botella, por ejemplo, que la idea es que esa botella llegue con un peso de 500 gramos, 500 gramos, hablando de peso, entre 500 y 502 gramos, por decir un ejemplo cualquiera. Dentro, el objetivo es que tu botella salga de 500 y 502. Si el sensor, a la salida, detecta que no está entre ese rango, entonces va a mandar una información, el sensor tiene que mandar una información para ajustar ese error, o sea, que está mal, que no debería salir una botella así. Entonces, manda una señal para que ajuste algo en el sistema. Respecto de lo que vos deseas, a eso hace referencia la retroalimentación. Más adelante les voy a mostrar el ejemplo. Miren, el sensor está acá en la salida y tiene que otra vez volver a ajustar, digamos, a cambiar algo para que consigas lo que realmente querés conseguir. Les decía que, por ejemplo, una salida podría ser el tomarte la temperatura, tu temperatura corporal. Tienes el sistema, tu cuerpo sería un sistema. Todo tu cuerpo tiene una temperatura y a través de los poros o a través de las axilas puedes medirte la temperatura. Y sabemos que lo ideal debería ser 37.5, si no estoy mal, ¿alguien me avisa? 37.5 sería lo ideal, 36. Entonces, a través de este termómetro o a través de la salida que serían tus axilas o tus poros, tenés la información de que tu cuerpo no está como debería estar. Supongamos que estás con fiebre y estás en 39. Entonces, el termómetro te dice que estás fuera de lo que deberías estar o de lo deseado o del objetivo. Al estar con 39, con esa información de salida tomas una acción que sería, no sé, tomarte alguna pastilla o hacer algo para reducir eso. aquí también estamos usando un ejemplo de retroalimentación. Si es que no quedó claro con el anterior. Eso entonces sería una salida. Una salida sería medir la temperatura y a través de esa salida, de esa información, hacer algo para ajustar. y luego las entradas hablando de hablando de hablando de la definición de lo que es entrada. Tengo una definición más clara más adelante de lo que es entrada. Sigamos. Aquí vamos a hablar un poquito del sistema. Miren, dice un sistema es cualquier objeto real o conceptual que consta de componentes. Estos serían los componentes lo que está dentro del sistema la estructura que sería cómo se relaciona uno con otro y el entorno que sería lo que está fuera del sistema. Esto aplica para un objeto puede ser real o conceptual. Esa es la definición del sistema. Creo que ustedes ven lo que es sistema con la ingeniera. ¿Qué es lo que es? Es un sistema. Ahí lo tienen. Aquí está la definición de salida. Salida variable que indica el comportamiento que deseamos controlar. Eso es una salida. Debe ser medible. Lo que les decía hablando del ejemplo que les puse la temperatura es visible y es medible. El termómetro te dice que tenés 39. Entonces medible indicar el comportamiento de salida. Bueno, a eso refiere la salida y la entrada dice que es una variable manipulable que afecta el comportamiento de la planta o por lo tanto que afecta el comportamiento de la planta o del sistema y por ende al afectar a la planta también afectaría la salida. Esas serían las entradas. Hay ciertas variables que las debes controlar digamos así las entradas para o manipularlas para que obtengas lo que deseas. Eso respecto a la entrada. Una definición breve. Aquí creo que esto ustedes lo ven con la inge dice un segundo dice un sistema de una entrada y una salida se denomina CISO por las siglas en inglés y si tiene varias entradas y varias salidas se denomina MIMO. Esto como dato para que lo tengamos. la definición de un sensor es un dispositivo empleado para medir las variables de interés de la planta normalmente la de salida para automatizar un proceso para que funcione en solo un proceso les había dicho que hay que interactuar un dispositivo con otro uno de esos dispositivos que se interactúa es un sensor a través del sensor captas información si está con mucha temperatura si está con mucho peso si estás con mucho líquido si el sistema está con demasiado líquido o o querés saber el peso ideal que debería tener cierto producto a través de un sensor metes la información al sistema y el sistema pueda hacer los ajustes necesarios entonces capta la información del sensor aquí dice que generalmente normalmente son las salidas el actuador dispositivo que nos permite manipular las variables de entrada de la planta el actuador lo que les decía a través de las entradas captas la información y con el actuador es el que haces el ajuste digamos dentro de la planta eso es lo que te dice y dentro de los actuadores vamos a ver más adelante que están los dispositivos están los cilindros pistón de simple y de doble efecto y otros más que lo vamos a ver ahora el controlador es lo vamos a ver en en el circuito que está ligado al actuador el hablando de les voy a mostrar un esquema aquí hablando de un esto es un sistema este sería el actuador y este sería el controlador el controlador controla al actuador es un como intermediario si podemos decirlo para que tengan una idea así el controlador es este que controla al actuador entonces volviendo a nuestro a nuestra diapositiva cualquier dispositivo dice que el actuador es cualquier dispositivo que genera una acción una acción de controlar sobre el actuador para lograr el comportamiento deseado ya lo han visto en el en el en el en el circuito hablemos un poquito del el control del lazo abierto el lazo abierto seguramente el ingeniero les explicó dice que la principal diferencia entre el lazo abierto y el lazo cerrado es que el lazo abierto no se retroalimenta vamos a ver unos ejemplos de qué es un lazo abierto pero antes la definición dice no utiliza medición de salida real de la planta o sea que no se mide la salida final no se retroalimenta aquí no hay un sensor que diga que tu peso está demasiado así que hay que ajustar no no sucede eso en el lazo abierto sigamos leyendo dice se emplea solo cuando se conoce perfectamente el modelo de la planta y no hay perturbación externa ni interna o cuando no importa mucho el error cometido hablando del ejemplo que les puse un producto que está saliendo con sobrepeso el control del lazo abierto lo que es lazo abierto no le interesa si salió con error digamos con más con más peso de lo establecido directamente ejecuta algo ahorita lo vamos a ver hace algo saca un producto sin que le interese ahorita vamos a verlo en un sistema en un ejemplo real aquí ejemplo de lo que es lazo abierto que no se retroalimenta el abierto no se retroalimenta dice puede ser el control del tráfico con semáforo sencillo el semáforo no capta información de la calle no dice si hay muchos vehículos que se reajuste el semáforo o si hay una persona que está pasando el rojo que no detecte y que no se cambie ya el semáforo está programado para encenderse con la luz verde un tiempo la luz naranja un tiempo y la roja otro tiempo no se retroalimenta configuramos y funciona solo de por vida no le interesa si hay gente si hay vehículos no se retroalimenta ahora hablando del control hablando de otro ejemplo control de encendido basado en tiempo control de encendido basado en tiempo un control de encendido basado en tiempo puede ser el secado de manos por esto humano en X tiempo ya está programado ese secador durante 5 segundos empieza a soplar aire caliente y se termina ahí otro ejemplo de lazo abierto que no se retroalimenta es el autoapagado de la televisión programas que en 30 minutos se apague y no le interesa si está viendo gente no capta ninguna información del ambiente se apaga porque ya está programado así creo que está claro lo que es lazo abierto no se retroalimenta el lazo cerrado utiliza un lazo de retroalimentación aquí ya le interesa saber si hay error o no hay error aquí ya se hacen ajustes aquí ya hay un sensor que capta la información del ambiente para ajustarse entonces utiliza un lazo de retroalimentación basado en la medición de las salidas real de la planta y su comparación con la referencia la referencia nosotros la vamos a dar nosotros le decimos al producto yo quiero que sea de x kilogramos quiero que sea de 100 gramos le decís que sea de 100 gramos y esa es la referencia que le estás dando si no está en 100 gramos tiene que retroalimentar tiene que ajustar lo que sea necesario para que llegue a los 100 gramos te interesa que sea perfecto te interesa que no cometa error en el lazo cerrado bueno eso creo que está claro la diferencia entre uno y otro si tienen preguntas nomás me consultan y lo hacemos la definición esto no lo vamos a ver bueno aquí termina la primera diapositiva lo que es lazo abierto el lazo cerrado quiero mostrarles la segunda diapositiva la segunda diapositiva habla de de la automática de neumática esto es automatización neumática vamos a ver los conceptos básicos vamos a ver algunos elementos que vamos a utilizar y el esquema si la reunión se corta yo voy a enviar un nuevo link para que podamos ingresar definición de neumática es la técnica que utiliza el aire comprimido como vehículo para transmitir energía el combustible de la neumática es el aire comprimido no es el líquido si fuera líquido se llamaría hidráulica neumática porque utiliza el aire ventaja de esto es que es sencillo sencillez en el sistema de mando se comandan por las válvulas se comandan por los cilindros y otros dispositivos que hay rapidez de respuesta del sistema neumático es súper ágil el movimiento de esto economía de los sistemas neumáticos una vez instalados vamos a ver que el inconveniente cuesta mucho instalar cuesta mucho tus cilindros comprarte todos los dispositivos hacer tu esquema pero ya después hacer tu tu circuito una vez que está instalado ya aquí te dice que es más barato más económico entre los inconvenientes de esto es la instalación cara en general que ya les decía mantenimiento de aire en buenas condiciones es costoso mantener el aire ustedes saben que el aire es sucio contaminado necesitamos purificar ese aire así que es costoso ese es uno de los inconvenientes esquema complejo de modificar y depurar aplicaciones vamos a ver ahorita las aplicaciones de la neumática pero aquí pueden ver por ejemplo se utiliza la pintura por pulverización en la sujeción un segundo un segundo sujeción y movimiento en la industria maderera sujeción para escolar pegar pegar en cliente o soldar plástico manipulación neumáticos algunas aplicaciones aquí son varias no las voy a leer aquí las propiedades tenés disponibilidad podés almacenarlos simplicidad de diseño y control es relativamente simple como les decía diseñarlo proponer elección de movimiento economía fiabilidad seguridad algunas de las propiedades magnitudes utilizamos mucho como les he dicho aire comprimido y por ende ese aire comprimido trabaja presiones distintas obviamente mayor que la atmosférica porque necesita empujar necesita tener fuerza entonces son presiones altas vamos a hacer ejercicios nosotros antes de dar examen con la INGE que su examen de neumática es teórico y hay que hacer cálculos cálculos como el volumen cálculos en el diámetro de un de un de una parte del cilindro cosas así entre las presiones entre las unidades de presión tenemos al VAR el Pascal la atmósfera ustedes ya saben esto presión absoluta esto lo vamos a ver luego aquí tenemos algunas ecuaciones de los gases que lo usamos poco leyes de Charles Gay-Lossack sistema neumático básico una representación real digamos de los de los dispositivos es esta que vemos acá tenemos un compresor tenemos motor eléctrico el presostato tenemos tenemos el depósito el manómetro tenemos el filtro de línea tenemos todos los los dispositivos que creo que vamos a verlo más adelante otra otra imagen compresores para las personas que quizás van a exponer el tema de compresores esta diapositiva tomen como una referencia para cómo presentarlo de todas maneras al final como les dije para los otros grupos vamos a tener un momento para dar algunas recomendaciones de su diapositiva entonces dentro de los compresores tenemos compresores de desplazamiento dentro de los desplazamientos están los alternativos y los rotativos dentro de los alternativos están el émbolo el diafragma dentro de los rotativos están el paleta y el tornillo son los tipos de sensores que hay aquí más o menos una representación visual de los distintos tipos de sensores ya hablando de cada uno de ellos se lo sabe un poco más tenemos las etapas tenemos otros tipos de sensores que lo van a exponer seguramente los que les tocó sensores compresores rotativos aquí noten bien que esta diapositiva muestra mucho la diferencia visual entre uno y otro es fácil de distinguir y está como claro y hay pocas imágenes hay perdón hay muchas imágenes y poca letra entonces esta es la idea de su exposición ustedes deberían buscar esto que sea claro y sobre todo que muestre una comparación entre uno y otro así es como le gusta la NG y es más claro para su exposición tomamos en cuenta esto porfa si es que les interesa tenemos un tipo de de compresores que no lo vamos a utilizar que no vamos a ver nosotros a detalle esto simplemente lo estoy pasando aquí son componentes principales de un circuito neumático aquí les decía un circuito visualicen un circuito de carrera es lo mismo por donde el aire comprimido debería ir por todos esos dispositivos para a través de correr todos esos dispositivos llevan energía y hacen algo hacen una acción se arma un circuito con todos los dispositivos que vemos aquí los básicos los principales son estos tenemos válvulas reguladora de caudal que sería esto tenemos un tipo de válvula aquí y tenemos la unidad de mantenimiento esto son los componentes básicos de un circuito aquí vamos a desglosar un poquito más lo que es decía que dentro de los componentes básicos de un circuito están estos tres vamos a hablar de la unidad de mantenimiento la unidad de mantenimiento se compone de tres dispositivos bueno tiene tres funciones que sería regular la presión sería lubricar y sería filtrar el aire la unidad de mantenimiento es un dispositivo que se pone al inicio del circuito que cumple la función de depurar como les decía de regular la presión y de lubricar para que este aire que va a ingresar a todo el circuito donde van a estar todos los otros dispositivos válvulas cilindros pulsadores y otros más otros tipos de válvulas más la unidad de mantenimiento hace que a todo el circuito ingrese aire limpio como lo vamos a ver enseguida en este esquema que yo tengo hecho que por cierto vamos a llegar a hacer este tipo de esquema les voy a mostrar la posición de la unidad de mantenimiento que está aquí tenés tu fuente de alimentación de todo el circuito y la unidad de mantenimiento está justo después siempre va antes para limpiar el aire que va a pasar por todo el circuito y al pasar por todo el circuito te vas a evitar costos en comprar cada uno de estos dispositivos la unidad de mantenimiento si se arruina solo tendrías que cambiar esta unidad de mantenimiento por otra para que no cambies todo el circuito eso eso es esa es la función esa es la importancia de la unidad de mantenimiento viendo nuestra diapositiva sería esto bueno la simbología está aquí miren esta es la simbología de la unidad de mantenimiento ya lo hemos visto en el en el en el programa se representa así visualmente físicamente se representa como ven acá esta sería la unidad de mantenimiento hablando de las partes de la unidad de mantenimiento les decía que filtra entonces tiene un filtro estándar un empurrador regulador de presión ya terminamos con uno de los componentes del circuito del circuito neumático ahora vamos a empezar a hablar un poquito de los otros componentes que son también importantes por ejemplo las válvulas las válvulas tienen tienen amplia variedad los más usados van a ser esto para nosotros la de se llama válvula 3-2 y la válvula 4-2 la válvula 5-2 y la 2-2 en algunas ocasiones la vamos a utilizar tienen su nombre 3-2 aquí válvula 3-2 porque hace referencia el 3 hace referencia que tiene 3 vías miren acá en la parte inferior tienen una una rayita y en la parte superior también esto indica que aquí hay una vía entonces si contamos tiene 1, 2 y 3 vías estos números no cuentan la cantidad de vías sino que el número representa qué función está cumpliendo esa vía ya lo vamos a ver más adelante en una nomenclatura en un cuadro comparativo donde se ve qué tipo qué tipo de función cumple esa vía no representa la cantidad de vía entonces contamos 1, 2 y 3 tenemos 3 vías por eso el número 3 y 2 viene por tener las dos posiciones una posición es este cuadrado ven aquí de un cuadrado y otro cuadrado esta sería una posición y esta sería otra posición entonces 3, 2 porque tiene 3 vías y dos posiciones y lo otro que ven acá la flechita esta línea a manera de T son partes de la válvula y es parte de la configuración hablando de este de esta colita que se ve acá representa un retorno de muelle así es su simbología y se puede poner retorno de muelle en la izquierda en la derecha después vamos a ver hay una infinidad de combinaciones de configuraciones para la válvula se puede poner retorno de muelle se puede poner un pulsador manual se puede poner un accionamiento neumático se pueden poner muchas cosas lo importante es que nosotros entendamos que esta es una válvula 3, 2 porque tiene 3 vías y dos posiciones lo otro ya se puede cambiar se puede configurar se puede cambiar el sentido de la flecha y todo esto sigamos con esto aquí tenemos una estructura visual que es fácil de entender dentro de las válvulas distribuidoras están todos estos tipos de válvulas lo que les decía válvulas 2, 2 válvulas 3, 2 válvulas 4, 2 válvulas 5, 2 y válvulas 5, 3 5, 2 porque tiene nuevamente 5 vías 1, 2, 3, 4 5 y tiene dos posiciones un cuadrado dos cuadrados miren que esta se llama 5, 3 y adivinen por qué tiene el número 3 porque tiene tres posiciones un cuadrado dos y tres cuadrados serían tres posiciones así y aquí dice NA y NC hablando específicamente de la válvula 3, 2 dice normalmente abierta que fíjense hay una diferencia entre la superior y la inferior la flecha pasa directo de una vía pasa directo a la otra vía se le dice normalmente abierto en la parte inferior la vía fíjense la vía esta es la vía no pasa directamente como que aquí se termina su camino digámoslo así esta está normalmente cerrada tenemos que hacer una acción sobre esta válvula para que conmute y pueda recién pasar el aire normalmente abierta y normalmente cerrada son maneras de configurarla ya después vamos a ver la configuración de momento quedémonos con que las válvulas hay muchas válvulas y se pueden configurar de muchas maneras se llaman 3, 2 se llaman 5, 2 se llaman 4, 2 se llaman 2, 2 dentro de los de la nomenclatura que les decía hace rato según la norma ISO la alimentación de la presión se representa con una P que viene acá según la norma SETOP se representa con el número 1 número 1 cuando ustedes vean en una válvula número 1 sepan que es la alimentación por esa vía se alimenta si vamos más abajo conductos de trabajo según la norma ISO se representa por una letra A B o C A B o no hay C en este caso no hay C hablando de la norma SETOP se representa los conductos de trabajo se representa por el número 2 por el número 4 y el número 6 aquí está número 2 número 4 el 6 no hay porque esta válvula es solamente de 3, 2 de 3 vías y 2 posiciones y así cada parte tiene su su significado cada letra que viene acá en el examen es necesario que nosotros dibujemos el sentido de la flecha correcta dibujemos sus vías correctamente aquí dibujemos esto es una configuración un tipo de configuración que vamos a aprender más adelante hay que aprender a dibujar todas las válvulas aquí podemos ver otro tipo o sea la variedad de válvulas con su nombre y su representación visual de la vida o sea del funcionamiento así se ven miren así se conmuta así es la separación entre una válvula y otra aquí está representada la simbología está representada como una flecha pero en realidad debería ser así como ven acá separado un una una parte de la otra y su retorno de muelle fíjese que está así aquí al lado aquí o sea de esta manera nos hacemos una idea de qué es lo que estamos controlando cómo es internamente ahora sí les decía hace rato les estaba diciendo solamente de que hay muchos tipos de válvulas y tienen su nombre 325222 6242 de acuerdo si tienen de acuerdo a la cantidad de vías que tienen y de acuerdo a la exposición esa es una válvula pero les había dicho también que esa válvula se puede configurar de muchísimas maneras se le puede poner retorno de muelle se le puede poner accionamiento ahorita les voy a explicar qué es lo que cómo es que cómo es que podés mover o accionar esa válvula el título me dice aquí accionamiento de las válvulas tenemos tres maneras principales de accionar una válvula de hacer que se conmute de que pase de una posición a otra posición de que abra el paso para el aire para el aire por ejemplo hay tres maneras de darle esa orden de hacer mover una de ellas es el accionamiento manual el accionamiento manual hace referencia a que con tu dedo puedes pulsarlo hace referencia a que con tu pie también puedes que sería un pedal por palanca es acá pero hay pedales que a través del pedal puedes accionar aquí miren por pedal el accionamiento manual es una de las maneras para accionar la válvula hay una segunda manera para accionar la válvula que sería el neumático el accionamiento neumático con un con un final de carrera les voy a mostrar aquí este es un final de carrera con este final de carrera poder también accionar a una válvula que ya que vuelvo un ratito atrás si hablo del accionamiento manual generalmente es una persona un operario que hace el accionamiento ya sea con su mano o con su pie pero si me voy si hablo del accionamiento neumático es otro dispositivo puede ser un cilindro puede ser un final de carrera puede ser un trozo de metal puede ser una puede ser una una lámina que accione esa válvula recuerden hay tres maneras estamos en la segunda que sería el neumático el segundo es el neumático accionamiento neumático el tercero la tercera manera de accionar una válvula sería el accionamiento electroneumático que ya esto se acciona la válvula con el aire comprimido ya no es con una persona ya no es con un cilindro ni con un ni con una chapa ni con algo sólido ni con un metal electroneumático hace referencia a que el aire comprimido va a accionar esa válvula esas son las tres configuraciones de la válvula que lo vamos a usar muchísimo vamos a aprender mucho vamos a tener que ver mucho eso seguro que lo van a aprender y cada uno de estos tiene su simbología que lo vamos a ver después ahorita solo quiero darle un pantallazo hablando un poquito más de otro tipo de válvula un segundo hablando de otro tipo de válvula tenemos esto aquí que son elementos de control que esta válvula esto ya no se llaman 3-2 ya no se llaman 5-2 o 4-2 o 3-2 como en el anterior caso este grupo de válvulas se llama le decimos válvula elementos lógicos o válvulas para darle una lógica a tu circuito que principalmente son dos son las selectoras que sería esta de aquí así se ve internamente y así es representado por un símbolo y de simultaneidad las válvulas de simultaneidad su símbolo es así necesitamos dibujar exactamente como se ve acá para representarlo en papel para hacerlo en su examen ustedes van a tener que dibujar esto así se representa en un fíjense en un circuito combinado con otros dispositivos ya esto sería las válvulas los elementos lógicos o elementos de control se les dice otro grupo de válvulas también serían las reguladoras de caudal las válvulas antirretorno y la reguladora de caudal unidireccional lo vamos a utilizar estos tres así se ven internamente así se representan internamente se ven así se representan así la antirretorno se ve así perdón unidireccional se ve así y se representa como ven acá bueno ya les hablé de algunos componentes básicos del circuito uno de los elementos más que utilizamos para hacer un circuito son los actuadores así se representan los actuadores esos son los cilindros hay de simple y de doble efecto existen fórmulas para esto también para calcular la fuerza para calcular el diámetro de una parte del cilindro voy a pasarlo rápido voy a pasar rápido esta parte del cilindro es un componente del circuito que vamos a utilizar las partes del cilindro las más importantes son el vástago que sería esta parte rectangular el vástago desde este punto hasta este punto hasta aquí todo el rectángulo también tenemos el émbolo que sería el número 2 que sería esto que vemos acá en rojo y también tenemos bueno el cuerpo que sería la parte superior y tenemos las vías la 8 dice toma aire por donde ingresa el aire comprimido bueno esto sería un cilindro pistón de simple efecto el cilindro pistón de simple efecto se representa como ven acá en esta simbología tiene sus líneas transversales de un lado a otro de superior a inferior y esto significa que tiene retorno de muelle un cilindro pistón de simple efecto siempre tiene muelle y solo tiene una vía cómo diferenciar cilindro pistón de simple y de doble efecto sencillísimo miren el de simple solo tiene una vía y el de doble tiene dos vías dos ingresos entra de doble pistón de doble efecto se puede controlar la compresión y la expansión por eso tiene dos vías el de simple efecto tiene su retorno de muelle y tiene su vía las partes son lo mismo vástago y émbolo cuerpo y vías de entrada así se ven en la vida real su simbología de doble efecto así tiene dos vías seguramente vamos a calcular algún ejercicio la fuerza del pistón el diámetro del émbolo del pistón el émbolo quiero decir acá el vástago aquí el diámetro vamos a calcular y otras cositas más método de fijación del cilindro aquí hace referencia a cómo vas a fijar cómo vas a posicionar cómo vas a asegurar tu cilindro en la industria hay directo patas cuello roscado no sé un montón de maneras probablemente lo veamos en la web aquí sepamos que esto que estamos aprendiendo ahorita le damos creo que más importancia cuando sabemos en qué se está usando o qué efecto tiene en la vida real este cilindrito que ven acá este pequeñito con su basta o con su émbolo y con sus entradas y su salida tienen efecto tiene su aplicación en la industria mire puede verificación de la tapa este es el cilindro aquí hay una cinta transportadora que hace circular a los productos de un lado a otro y a través de una señal a través de un sensor acuérdense que les dije que se tiene que combinar se combinan los dispositivos uno de otro para funcionar ahorita les estoy mostrando la aplicación específicamente del cilindro pero el cilindro no funciona solo tiene que recibir una señal tiene que recibir información a través a través de un sensor para que se accione entonces en esta imagen que vemos acá el cilindro este recibió una señal de un sensor el sensor le dijo este producto no tiene la tapa entonces lo que hizo el cilindro es empujarlo y separarlo esa sería una aplicación otra aplicación del cilindro es el portón te abre y te cierra la puerta después de obviamente darle una señal para que se abra aquí también tenemos la sujeción automática de piezas y máquinas de taladrar sujeta una pieza a mucha presión y puedes taladrar con desplazamiento automático de una sierra tronzadora otra aplicación que tenemos es el cambio de sentido de piezas en una cita transportadora el cilindro siempre necesita una orden necesita señal de alguien no funciona solito en este caso aquí seguramente recibió la señal de un de un sensor que la dirección de esta pieza no era la correcta y por eso tiene que el sensor le manda la señal al cilindro y el cilindro actúa se mueve en el sentido que está programado otra aplicación transporte de cajas a distinto nivel las cajas están acá y el cilindro te transporta esa caja a la parte superior pero dice con un giro con un giro simultáneo esto se puede configurar también no lo he visto no he hecho ejercicio con esto pero se puede se puede configurar luego también hay combinaciones dice se puede aplicar también como elevador con cilindros neumáticos para puestos de montaje te eleva un producto aquí lo que les decía anteriormente se para distribución de piezas a dos puntos distintos la pieza desde el lado digamos derecho va pasando por el lado hacia el lado izquierdo en este sentido y lo que hace es detecta que digamos que es un producto grande o un producto pequeño dependiendo a cómo está programado va a separar una pieza la va digamos que empujar hacia el lado derecho para que de esa manera se separe pero siempre necesita un aviso digamos esta figura es una cinta transportadora llega a un punto en el que tiene dos 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 caminos dos dos rutas digamos así entonces te te separa para un lado o para el otro aquí lo mismo avanza en directo de un husillo de taladrar por medio de un cilindro lineal el cilindro miren está de manera de manera horizontal a través de este engranaje está haciendo que este taladro baje o suba al desplazarse al expandirse el cilindro que está posicionado miren en este sentido aquí están sus patas están agarrados en este sentido va a través de la o sea esto del engranaje va desciendo o sube el el taladro aquí tenemos otra hay muchas aplicaciones aquí también para hacer fresado bueno eso sería todo para la persona que le tocó exponer sobre el cilindro sobre cilindro de esta manera tiene que hacerlo ejemplos así claros sencillos con imágenes voy a pasar a lo otro que sería los temporizadores temporizador también es un elemento del circuito que nos sirve para retardar el tiempo si por ejemplo decimos que el a ver aquí decimos por ejemplo voy a hacer un ejemplo rápido aquí si queremos que esta este taladro descienda y se quede abajo durante 10 segundos lo que voy a hacer es darle la señal para que mi cilindro haga descender a esto a través de este mecanismo haga descender pero quiero que se quede ahí que se quede expandido por durante 10 segundos quiero retardar el proceso porque lo que sigue después después de expandir sería comprimir lo que sigue después de expandir perdón después de sí después de expandir tengo que hacer retardar 10 segundos tengo que hacer que 10 segundos se quede expandido y ahí es donde usamos el temporizador el temporizador retarda el proceso un tiempo y después que pasa ese tiempo el temporizador manda una señal automática para que siga el proceso en este caso el proceso sería volver a su punto a su punto a la parte superior digamos esa es una de las aplicaciones del temporizador ya en el momento que estemos haciendo les voy a explicar cómo es que funciona cuál es la manera de configurar todo eso en el momento de hacer y así se ve un circuito o un esquema neumático tiene muchos componentes están combinados entre ellos tiene su alimentación tiene su unidad de mantenimiento y tiene una estructura el hacer un circuito no es hacerlo por hacer tiene una manera tiene una estructura digámoslo así en la que podemos guiarnos están los elementos de trabajo que son esto están los elementos de regulación que serían las válvulas antirretorno regulador de caudal y todo esto después están los órganos de gobierno o que sería lo mismo que controladores que sean lo mismo que controladores luego están los captadores de información que serían los sensores y la unidad de mantenimiento esto lo vamos a explicar después pero es más o menos la estructura de un circuito de un circuito neumático este es un ejemplo real que vamos a hacerlo después con PLC este ejemplo te decía que encajonemos creo que 18 piezas a esta caja y esto tenemos que programar aquí tenemos nuestro cilindro en la parte inferior en la parte superior tenemos que usar contadores y después de que todo se haya completado se haya completado las 18 hay que hacer que esta caja descienda y después de descender tenemos que mandar una señal para que a través de este rodillo se transporte hacia otro hacia otro lado en este caso la salida hacia el embalaje hacia el embalaje la zona de embalaje esto es una breve introducción breve repaso de la materia bueno lo que vamos a ver alguna resulta alguna ya creo que todos funcionan sus nombres voy a entonces reunirme con las con los cuatro grupos va a ser un grupo a la vez con cuatro grupos para indicarle cómo más o menos tiene que hacer su diapositiva para darle una orientación de lo que tienen que hacer y así no sean tratados o no les vaya tan mal en la exposición ponen su grupo ponen primero repiten voy a decir ponen primero el número de grupo positivos y de qué se trata la materia la próxima clase vamos a hacer ya algún ejercicio muy simple vamos a armar vamos a abrir el programa y la próxima clase les daré una tareinga para que ustedes vayan conociendo cada uno de los dispositivos vayan dibujando y me lo van a presentar pero la voy a dar la próxima clase hoy no otra cosa que les quiero decir es que descarguemos el programa que yo les voy a pasar es el FluidSIM voy a pasar un video instructivo del programa cómo instalarlo y lo vamos a tener listo para la próxima clase la ayudantía voy a avisarles si va a ser presencial o si no va a ser presencial con tiempo y sobre el tema del laboratorio lo vamos a hacer el laboratorio tengo sus proyectos o sea sé que van a ser proyectos y también les tengo que ayudar con el proyecto o sea les voy a ayudar les quiero ayudar porque creo que se van a perder creo que va a ser complicado hacer el proyecto pero creo que es para el final del semestre el proyecto eso vamos a ver mucho en el laboratorio para las personas que están aquí en el curso de electroneumática yo sé que el docente el que está impartiendo el curso pasa muy rápido porque no tiene mucho tiempo el tema de PLC de programación esto seguro que lo vamos a ver conmigo manejar el programa también y las clases de de diagrama escalera van a ser después de neumática dicho después bueno eso la lista de personas de grupo por favor pasémoslo al grupo de Whatsapp la persona que están mandando a Whatsapp pásenlo y yo voy a decir quien yo voy a indicar que me manden el link para entrar a la reunión voy a necesitar que activemos nuestras cámaras necesito tomar una captura de las clases de hoy un momento por favor ensayamos nuestras cámaras voy a tomar una captura quiero que alguien me vaya comentando que es lo que hasta el momento hicieron con la Inge porfa si me pueden poner al tanto solo expusieron si por el momento está solo la introducción la Ingeniera acerca de lo mismo que usted nos estuvo hablando un poco hoy día y después fueron exposiciones nomás introducción de la materia o lazo abierto y lazo cerrado lazo abierto y cerrado ya ya entendieron ya explicó sobre esto